Culpa es una palabra de cuatro letras, la herramienta de la autorresponsabilidad. El rey David estaba viajando por un camino cuando un hombre llamado Caspi comenzó a gritar y a maldecirlo. Los hombres del rey querían proteger a su monarca, por lo que entraron en acción y comenzaron a golpear a Caspi. Pero entonces el rey David intervino. No, dijo a sus hombres, deténganse. Si este hombre me está maldiciendo, entonces merezco ser maldecido. Por ejemplo, el sabio rey sabía la verdad. De alguna manera, él merecía esas maldiciones. La próxima vez que alguien te cause mucho estrés, solo piensa por qué su energía está viniendo a ti. No estoy proponiendo que te sientas culpable. La autorresponsabilidad y la culpa no son la misma cosa. La autorresponsabilidad es liberadora, mientras que la culpa generalmente es una trampa que te mantiene atrapado. Puede que te resulte muy fácil aceptar la responsabilidad por tus relaciones. Espero que este libro te ayude a ver que nunca eres una víctima y que siempre puedes cambiar lo que vives, aún con una pareja que no esté dispuesta. Sin embargo, puede ser que te resistas a aceptar la responsabilidad en otros aspectos de tu vida, por ejemplo, tu salud física. ¿Por qué nos enfermamos? Muchas veces enfermarse es la forma que tiene el cuerpo de decirte que debes bajar tu ritmo de vida. Nos exigimos demasiado y el cuerpo necesita descansar. Otras veces nos enfermamos para acaparar la tensión. Habitualmente, cuando estamos enfermos, es porque los pensamientos y las acciones negativas nos han desconectado de la luz y nos han hecho perder. Perder nuestro escudo de protección Entonces, nos volvemos extremadamente vulnerables a la enfermedad. El sentimiento de culpa no es útil, ya que solamente crea más negatividad. De hecho, la culpa funciona muchas veces como excusa para no hacer nada sobre una situación conflictiva. La autorresponsabilidad, por el contrario, implica hacerte cargo de tu vida y utilizar todo aquello que te sucede para promover tu crecimiento espiritual. Por supuesto, cuando un niño cae enfermo por alguna razón o nace con algún defecto, nos resulta difícil aceptarlo. ¿Cómo es posible que un niño pequeño sea responsable por su dolor y sufrimiento? Al hacernos esta pregunta, asumimos que sabemos lo que está bien y mal en la vida. Sin embargo, en realidad generalmente consideramos todo al revés. Lo que interpretamos como un castigo de Dios, bien puede ser un conjunto privilegiado de circunstancias, un don. Aun cuando un niño nace con graves discapacidades físicas, esto no es necesariamente negativo. Un hombre santo tenía un niño con discapacidad mental que se estaba muriendo. Él se acercó a su maestro y le preguntó, ¿qué hice mal para tener este niño? Su maestro le contestó, querrás decir, ¿qué he hecho bien para tener este niño? Los niños como este son almas especiales a quienes les queda muy poco que hacer en este mundo. Continuó, piden bajar en un cuerpo en el que puedan crear poca negatividad para que cuando regresen a la fuente permanezcan lo más puro posible. Esta historia es particularmente conmovedora en mi familia, ya que mi nieto nació con el síndrome de Down. Mi hijo y mi nuera, en vez de ver esto como una forma de castigo, aprecian su vida como una bendición especial y consideran su presencia en el hogar como un regalo. De hecho, poco después de que mi propia hija naciera, fue evidente que tenía un problema en sus piernas. Los médicos pensaron que sufría de parálisis cerebral o distrofia muscular, por lo que le pusieron un yeso durante dos años. Entonces fuimos a ver a un especialista. Él nos dijo, los médicos diagnostican, pero Dios da el pronóstico. En ese mismo momento, le quitó el yeso y un mes después, la pequeña Suri estaba en pie. En un año ya caminaba normalmente. Este nuevo especialista hizo rondas con mi hija muchas veces y cuando los otros médicos le preguntaban por qué les estaba exponiendo el caso de una niña normal, él les daba su historia al clínico. Todo lo que nos sucede es para que aprendamos. Quizá yo no era una madre lo suficientemente atenta y esa era la lección que debía aprender. Esfuérzate por ver lo bueno en todas las situaciones y por apreciar los eventos negativos como oportunidades y no como castigos. Tus acciones tienen consecuencias, pero también eres libre de cambiar tus acciones y, por lo tanto, cambiar lo que experimentas. La culpa y la vergüenza te impiden aceptar la verdadera responsabilidad de tu vida. Te ponen en el rol de víctima y te hacen sentir que no tienes poder, por lo que te conviertes en un efecto en vez de una causa. Las personas tienen todo tipo de excusas para el mal estado de sus vidas, pero la verdad es que un alma es colocada en aquellas situaciones que le proveen las condiciones ideales para hacer su tarea, cualquiera que ésta sea. Cuando aceptamos toda la responsabilidad por nosotros mismos, nos alineamos con las fuerzas cósmicas que están ahí para ayudarnos a crecer. Gracias. 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 Gracias.